Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Betne. Trabajo para la oficina del alcalde Cooper y hoy mañana estoy haciendo esta conferencia de prensa, como hacemos todas las mañanas a las 10 y media, para compartir información con la comunidad acerca del virus y cómo tratar de mantenernos a todos más seguros. Hoy vamos a tener como invitada a la señora Lisa Quigley, que nos va a acompañar en unos minutos en el interin hasta que ella nos acompañe. Voy a dar un poco de información de lo que hemos aprendido esta mañana de la conferencia de prensa. Primero les recuerdo que todavía la epidemia sigue, eso ya lo sabemos todos, y hay formas en las cuales usted puede mantenerse usted seguro y su familia y la comunidad. El lugar para encontrar información que es constantemente, que se agrega información constantemente es el sitio web de covid19.nashville.gov. y si tiene cualquier duda de cualquier tipo acerca de su salud, respecto del virus, puede llamar al 615-862-7777, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Les van a contestar sus preguntas en español y le van a decir si usted necesita ir a un lugar de testeo, que los lugares de testeo en Nashville son absolutamente gratuitos y el tratamiento también es gratuito para los residentes de la ciudad. Así que si tiene cualquier duda acerca de su estado de salud respecto al virus, por favor, no ha cumplido, vaya, llame a la línea al 862-7777 o directamente vayas a hacer el test los lunes, miércoles o viernes. Hay lugares, tres lugares en la ciudad. Uno es en el estadio de Neeson, el otro es en el hospital Meharry y el otro es en Enyok, en la Murfreesboro Road. Así que aprovechenlo, no se queden con la duda, háganse el test si así lo necesitan. Ok, bueno, hoy tenemos a la señora Lisa Quigley, que voy a prender su micrófono. Good morning, Lisa. How are you doing? Good morning. Good morning. I'm great. Thank you. All right. And you do. Tienes a alguien que te acompaña? Sí. Tenemos a María Amaya. Ok. And she is my colleague in the office of Representative Jim Cooper. María, tú puedes traducir cuando quieras, o puedes presentar como tú quieras. Ok. Oh, tu micrófono está apagado, perdón. Ahí está prendida. Andale. Hola, me llamo María Amaya. Yo me crié en Enyok y ahora trabajo en Washington para representante Jim Cooper. Perfecto. Bueno, Lisa, the floor is yours. Lisa, share with us. Sure. And again, pardon me, but I will give an update in English and I will talk in short sentences so the translation can be communicated. Ok. And then we're going to have maybe questions to María. So. María, ah, perdón. María, ¿tú vas a hacer todas las traducciones de Lisa o querés que no te lo que yo? Si usted quiere, lo puedo hacer. ¿Está bien? Si lo hago. Prefiero que lo hagas tú. Gracias. Okay. Lisa acaba de decir que va a hablar en bien corto para poder traducir más fácil y después voy a así intentar contestar preguntas. Great. Gracias, María. So the mayor just finished his press conference, his daily press conference. Buenos días. Muchas gracias. El alcalde acaba de terminar su conferencia del día. And the mayor announced that there is a hot spot, an outbreak of the coronavirus in southeast Nashville. Y el alcalde anunció que hay una concentración del virus en el parte sur de Nashville, en nuestra ciudad. So, as you know, this is a part of our city where we have a lot of frontline essential workers and a lot of people in our immigrant communities. Y ustedes tal vez saben que esta parte de nuestra ciudad tiene una concentración grande o fuerte de inmigrantes y gente que es trabajadores que son importantes, así como trabajadores de salud, que trabajan en la comida. And this is a reason why we should all continue to wear the masks and the gloves and go to get tested. Y esta es una de las razones que tenemos que seguir cubriéndonos la boca y la nariz y llevar guantes y asegurarnos que cuando nos sentimos enfermos que vayamos a recibir un examen del virus. Y los centros de exámenes son gratis, después no hay que pagar y la mejor parte es que los exámenes regresan con resultados en uno a dos días. Y un miembro de la oficina del representante Jim Cooper, ella y sus padres fueron a recibir un examen y todo salió bien y le dieron los resultados en un día. Y es muy importante que tomemos los exámenes que es buena noticia. Y es muy importante que tomemos los exámenes. El vino pero se han recuperado y por eso es importante tener el examen porque después de saber que tienen el vino ellos supieron qué hacer. La otra información importante que acaba anunciando el alcalde es que no hay un día específico que van a abrir de nuevo la ciudad o los negocios. Y esta información es un poco confundido porque el gobernador ha anunciado que él ha abierto 89 condados de nuestro estado pero nuestra ciudad Nashville no está abierto. Nuestro condado no está abierto. Y otra cosa también que ha pasado desde la última vez que nos reunimos es que el Congreso se reunió de nuevo en Washington. Y el Congreso ha pasado otro bill para ayudar a dar más fondos al programa de PPP que es para ayudar a los negocios pequeños y locales. Y el Congreso no está abierto esta semana. Y el Congreso no está reuniendo esta semana pero se va a reunir la próxima semana para poder pasar otro bill que va a dar más fondos. Ayudar negocios y gente de la comunidad que han contratado el vino. Y es importante notar que no haya adecuados. Que no hay expectaciones que este bill va a cubrir, así ayuda para la gente que no tienen documentos, que son indocumentados y para familias que son de mixto, así que un padre que es indocumentado y una mamá que es ciudadana, que no va a poder ver ayuda para ellos. Y esto es bien, muy desafortunadamente. Creo que es verdad. Gracias, Lisa, y muchas gracias por acompañarnos hoy. La primera pregunta es de Sheila. Sheila, estás en el aire. Muy buenos días. Hello, Lisa. Thank you so much for being here. Muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es, sé que en el paquete de ayuda a los pequeños negocios había fondos incluidos para los agentes de viajes y los ICs, independent contractor. Sé que muchos no han recibido estos fondos. Podemos tener una idea de cuándo ellos podrían recibir esta ayuda? Gracias, Lisa. I know that a lot of them have not received this help. Is there any timetable when they can expect to receive this help? María? I will refer to you on that one, Lisa. So, let me tell you that last week when we talked, we talked a lot about the assistance for independent contractors and self-employed. You want to translate, María? La última vez que hablamos, hablamos mucho sobre la ayuda y asistencia a los contratadores independientes. And it's true that independent contractors qualify for the aid if they are citizens. However, the state has been very slow to process independent contractors. Y es verdad que los contratadores independientes sí califican para la ayuda, pero el Estado es muy lento a darles a esa ayuda. So, last Friday, the state announced that their system for processing independent contractors would be ready by the end of the week, which I guess means sábado y domingo. And the checks would begin arriving in banks this week. El viernes pasado, el Estado anunció que el sistema iba a procesar el dinero para el fin de esta semana, que fuera sábado y domingo. Y el Estado ha dicho que los cheques deben llegar al fin de esta semana. So, there have been people who call our office to help them get through the state system. And what we are hearing just in the last day is that people are receiving confirmation that their request is in and has been accepted. They have not yet received their money, but that is the next step. And anyone from the Nashville area can call our office. In Congressmen Cooper's office or send us an email. And we also can help figure out when the money is there. The state is not giving an exact date, but we can submit an inquiry and then you will get an update. Cualquier persona que vive en la área de Nashville nos puede llevar a nuestra oficina y con gusto nosotros le ayudemos. Nosotros lo que estamos haciendo es hablando con el Estado y abriendo un caso de parte de la persona que está llamando. Así podemos tratar de ayudarles a mirar cuándo es que le va a llegar el dinero. Fantástico. Bueno, muchas gracias. De ahora en más, por favor, háganle las preguntas a María. La primera pregunta es de Latino News y la segunda pregunta es de Nayeli. Latino, estás en el aire. Sí, buenos días, María. ¿Cómo está? Buenos días, Lisa. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se refieren a que las personas que van a recibir la ayuda son las personas donde todos los que se reportan en las taxas tienen seguro social. Básicamente, es una forma de dejar fuera a muchas familias hispanas, ya que se sabe que algunos de sus, de las personas que están en las taxas no tienen seguro social. ¿Eso no es una forma de pronto de discriminación? Lisa, she was saying from her understanding that, you know, the CARES Act only grants aid to people with social security. So leaving people out that don't have social security, is this not a form of discrimination? Yeah, well, I think it is, personally. But the Congress of the United States, and particularly the Senate, the Republicans in the Senate, made it very clear that if you were not a citizen of this country, you could not take advantage of this aid. And that is in the law. The worst part is that in families with mixed status, they're also not eligible for the aid. So, if you are an American citizen who married someone who is seeking their citizenship, but has not yet received it, you're also ineligible. And it's terrible, but it is in the law, and it has not, I don't think a challenge would be successful, a legal challenge. Sorry, Maria, that was very long. Very mild. So, Lisa dice que ella piensa que es discriminación, pero los republicanos en el Senado han dicho muy claro que ellos no van a ofrecer ayuda a personas en los Estados Unidos que no tienen número social. Y esto está escrito en la ley, en el CARES Act, y por eso es la situación. Y porque está en el momento, creemos que no hay así, no se puede decir al contrario legalmente, no creo que tenemos un caso en este momento. Gracias, María. La próxima pregunta es de Nayeli, y después viene, creo que es José Guesada. Nayeli, estás en el aire. Hola, María. Nayeli, de parte del jefe. Tengo dos preguntas. Por ejemplo, si una compañía tuvo que dejar sus empleados por todo lo que está sucediendo, y esos empleados o tienen otro trabajo ya o simplemente no quieren regresar por una razón u otra, ¿eso puede afectar de alguna manera el préstamo del PPP? Y ¿pueden contratar a otras personas o tienen que ser los mismos empleados? Esa es una pregunta. ¿Me pudiera repetir la primera parte de nuevo? Sí. Si, por ejemplo, los empleados tuvieron que dejar ir a algunos empleados porque, pues, no tuvieron los fondos para poder pagarles, y esos empleados ya no quieren regresar porque quizá tienen otro trabajo ya, ¿eso puede afectar el préstamo del PPP? ¿Y pueden quizá contratar a otras personas? Ok. So, she's saying that what if… María, I think I understand. If I understand correctly, and tell me if I'm getting this wrong, but I think what she's asking is if the employees that you had before have moved on to other jobs, are you going to be able to do business to maintain your PPP funding if you don't rehire those exact same people? And the answer is the slots are protected, not the individual people. So, as long as you're also hiring more people to fill those slots that were vacated by someone else, you can still keep the PPP money. Ok. Do you want me to translate? Yeah. Maybe she… Yeah, maybe that would be better for others. I don't know. Lisa dice que… La respuesta a la pregunta es, es que esos cupos de los empleados están protegidos, no tienen que ser necesariamente los mismos empleados que regresan a esos trabajos. Es el cupo del empleado que se protege. Ok. Y mi segunda pregunta es, en un caso particular, una persona recibió el préstamo del EIDL, la EIDL, se contactaron con la SBA y le dijeron que no tienen que regresar ese préstamo. Pero entonces, ¿este es un préstamo o este es un grant? Porque los fondos, pues, están confundidos en que si también pueden dar esos fondos a una persona que es un trabajador independiente, un self-employed. Entonces, en sí no saben realmente qué hacer con esos fondos. No saben si es un préstamo o si es un grant y que se lo pueden dar a una persona que es self-employed. Elisa, ¿dónde está eso? I think so. She wants to know if the EIDL money is a grant or a loan, as opposed to the PPP money. You know, I know the PPP money, as long as you fulfill the obligation, is forgiven. But I believe that EIDL money is a grant to be repaid. But let me confirm that, and I will confirm with Fabian as soon as the call is over, and then he can spread that word to everyone on the call. Does that make sense? I just haven't thought as much about that program. We've been so focused on PPP. The EIDL program is much smaller. But I understand that that needs to be a question that businesses have the answer to. Okay. Tenemos tres preguntas más. La primera es de José, después viene a Sheila, y después viene a Eric. José, estás en el aire. Fabian, ¿crees que María puede traducirlo? Disculpe. Sí, está bien. Oh, perdón. Sí, tenés que, por favor, traducilo. Perdón, me apuré. Dale. ¿La parte que acaba de contestar, Lisa, o la siguiente pregunta? La respuesta de Lisa, por favor. Okay. Lisa está diciendo que el dinero que viene del programa de PPP, según se va, no es un préstamo, es dinero que se lo van a perdonar. El dinero del programa, y perdón si confundo el nombre del programa, y el, ¿cómo se dice? Y-L-E-D-A. E-I-D-A. Ese dinero es un préstamo. Al mismo tiempo, Lisa no está muy segura de la respuesta, después ella le va a dar esa información a Fabián, y Fabián se los va a pasar a ustedes por correo electrónico. Pero, Lisa, el programa de E-I-L-E-L-D-A es un poco más, el programa es un poco más pequeño, después ella se tiene que asegurar del reglamento sobre ese programa. Bueno, I'm just confirming that it does not, it does not need to be repaid. Lisa acaba de confirmar que ese dinero, el que preguntó a E-I-L-E, no se debe devolver, es un grant, es un regalo. Bueno, gracias. José, estás en el aire. Sí, gracias. Buenos días, buenos días a todos. José Quesada de Estéreo Nashville. José Quesada de Estéreo Nashville. Mi pregunta es, en base al programa PPP, como Lisa nos explicó, ahora va a ser una, se va a ayudar más a las personas contratistas, y por supuesto, los que tienen su propio negocio, en el interior, donde los fondos se agotaron, se estuvo dando dinero a pequeños negocios, pero sabemos que en realidad lo recibieron los que cuentan con grandes negocios. Mi pregunta es, ¿va a haber un filtro o cómo puede haber una garantía para que los que en realidad sí tienen un pequeño negocio puedan recibir estos fondos? Sí. A portion of the new PPP funds, $60 billion, is designated just for small businesses, minority-owned businesses, women-owned businesses, so that the large businesses don't have access to that pot of money. Una porción del dinero de ese nuevo bill que acaba de pasar es reservado para los negocios más chicos y para los negocios que son de comunidades, así, de nuestra comunidad latina, africanos. Y este dinero es $60 billones de dólares, después las corporaciones más grandes no van a tener acceso a ese dinero. Fantástico. Bueno, eso es buena noticia. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Sheila, estás en el aire. Yeah, this is the follow-up question to the ICs. Is there funds for entertainers, like singers and writers, people in the arts in that program? Esta es una pregunta de seguimiento a la pregunta anterior de contratadores independientes, que si hay dinero en este fondo monetario para las personas en el arte. Yes. Nashville has many musicians, singers, performers, songwriters. It's one of our strengths. It's important to our economy. And in the past, they would not qualify for unemployment insurance. But now, because of corona, they do qualify. It's just taking longer, because the state had to fix their criteria in their computer system to accommodate self-employed people, like singers and other performers. Sí, ustedes ya saben que nuestra ciudad de Nashville tiene muchos artistas y músicos, y ellos están protegidos y van a recibir ayuda por el CARES Act. La única cosa es que el sistema de parte del Estado es un poco lento porque han tenido que cambiar el reglamento en el sistema de computadoras, pero ahora ellos califican. Normalmente, ellos no califican, pero por el VIRO ahora y la situación, ellos pueden recibir ayuda. Fantástico. Fantástico. Ok, bueno, muchas gracias. Nere, estás en el aire. Pregunta para ti. Gracias, buenos días. Tengo ahora dos preguntas. Yo soy Nere Vargas de Extrema TN. La primera pregunta es para ellas y es con referencia a los pequeños negocios. Yo sabemos que muchas personas de nuestra comunidad tienen acceso a tener pequeñas empresas, pero no tienen un social security válido, pero igual, de todas maneras, registran esa empresa. Ellos, aunque no tengan ese social security en esa empresa, van a poder acceder a esos préstamos de negocios. No, 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 y es terrible unfair. Pero ellos son específicamente prohibidos de participar en el programa. Los republicanos en el senado y el presidente Trump, no. Desafortunadamente, gente de nuestra comunidad que no tienen números sociales, no van a poder recibir esa ayuda. Ellos están prohibidos específicamente en recibir esa ayuda por los, en verdad, los republicanos en el lado del senado y por el presidente Trump. Es una injusticia y, pues, es la situación. Perfecto. La otra pregunta, eso solamente para clarificar, ya que hay muchas empresas que se han generado con el W7 y quería dejar eso claro. Y la segunda pregunta es para ti, Fabián. Escuché al doctor CEO de Mejari decir que mientras el porcentaje final de los testeados fuera entre el 8 y el 15 por ciento, todavía estábamos bajo el alineamiento que ellos esperan para mantener, para tener todo bajo control con referente a los números de COVID-19. ¿Tendrías alguna información sobre eso? Ya que sabemos que nos mantenemos sobre el 10 por ciento, básicamente desde un comienzo hasta ahorita, por favor. Gracias, Nere. Bueno, ustedes saben, yo no soy un médico, soy un arquitecto, así que no les puedo dar mucha información sobre salud. Pero he aprendido mucho gracias a estar, ha sido parte de esto. Lo que sé es que si el virus no se controla, si no hubiéramos implementado las medidas que implementamos, la teoría es de que una persona puede contagiar hasta 16 personas o 18 personas. Eso significa que si uno contagia a 18 y cada uno de esos 18 contagia a otros 18 y se sigue haciendo exponencialmente así, muy pronto toda la población está enferma y el problema con eso es que los hospitales no tienen capacidad para tratar a más que una santa cantidad de gente. Creo que en este momento estamos en alrededor de mil camas en la ciudad de Nashville. Entonces, de repente, 100.000 Nashvilleianos están enfermos, no van a poder tener acceso a la salud y se van a morir por falta de tratamiento. Entonces, el objetivo de lo que estamos haciendo ahora es tratar de que, por lo menos, si alguien está enfermo, que no contagia a más de una persona. Que no contagia a 18. Entonces, eso del 10 por ciento nos ayuda a mantener ese número, ¿no? Como que vamos controlando el nivel de expansión y de contagio de los que están enfermos. Y se ha mantenido. Lo que estamos tratando de evitar es que el nivel de contagio crezca tanto, esa es la famosa curva, que de repente ya no tengamos capacidad hospitalaria para tratar a la gente. Como no hay una cura, eso también dijo el doctor Hildred hoy, no hay una cura para este virus. No sabemos todavía, sabemos los síntomas, sabemos el impacto, pero no sabemos cómo pararlo. Entonces, lo único que podemos hacer ahora es controlar el impacto de este virus, tratar de manejarlo, tratar de reducir el contagio, tratar de que como ciudad, como país, como planeta, podamos mantener a la gente segura hasta que haya una cura para eliminar esto. El virus no se va a ir solo, no va a desaparecer por su cuenta. Lo único que podemos hacer es tratar de ser inteligentes en cómo lo manejamos. Así que espero que te haya contestado la pregunta. Nere, ¿vos tenés un follow-up? Sí, la pregunta es la siguiente, se me olvidó, porque como me pareció interesante lo de la señora Lisa, se me olvidó preguntarte a ti lo siguiente. En la conferencia principal de las 9 y 30, hablaban sobre el posible desespero de los que vivimos en Davidson County de ir a comprar en tiendas o de ir a las tiendas alrededor en otros condados. ¿Hay alguna manera, o tú has visto dentro de Davidson, dentro de la alcaldía, si habrá alguna manera de que evitemos que fuguemos a las personas hacia el otro lado y puedan ser contagiadas de repente? No, no tenemos, no somos Venezuela o no somos Cuba en donde podemos obligar a la gente a que se quede en su casa usando el ejército, por ejemplo. No es algo que queremos ni podemos hacer. Entonces, como dijo el alcalde y como dijo también el doctor Hildred, dependemos de la gente. Que la gente quiera estar sana, que la gente quiera no contagiar a otros. Es todo ahora un momento de responsabilidad personal, ¿no? Si la gente entiende de que ir a... Yo, por ejemplo, vivo en el borde del condado de Williamson. Yo no voy a ir a Williamson County, pero ni loco, porque ellos abrieron la economía ahí y hubo mucha posibilidad de que haya un contagio. Yo tengo 60 años, no me quiero morir, entonces voy a intentar evitar ir allí. Y me imagino que para muchos de nosotros es lo mismo. No va a depender de cada uno de nosotros de que evitemos consecuencias del contagio. Ok, gracias por tu pregunta, Nere. La próxima pregunta creo que era de Latino News. Latino News, estás en el aire. Sí, buenos días, William. Casualmente mi pregunta esa era de que los condados estaban abriendo y nacido. Y pues nuestra gente nos está diciendo que si ellos van a otros condados a trabajar, qué va a pasar con ellos. Hay básicamente el miedo que tiene la comunidad. Sí, bueno, eso es una, de vuelta, es algo que cada uno de ustedes los tiene que decir. Si su empleador dice que tiene que ir a trabajar y usted no se sienta seguro, usted tiene ahí una decisión que tiene que tomar. Sé que hay muchos muchachos que trabajan en la construcción y que de repente el empleador les dice que se suban a un techo sin un arnés, sin una protección, sin un casco. Bueno, espero que no lo hagan. Si alguien les está pidiendo que hagan algo que no es seguro, al final del día ustedes tienen que decidir si lo van a hacer o no y si vale la pena perder la vida en ese proceso. El poder del Estado está en las manos del gobernador. El gobernador ha decidido abrir muchos condados, con excepción de las cinco ciudades más grandes del Estado. Así que vamos a depender de cómo funciona eso. ¿Quién más tiene una pregunta acá? Ok, Nayeli. Primero tú. Gracias. Una pregunta nuevamente para Másliza y para María. Tenemos un comentario aquí que dice, la SBA no está usando la palabra regalo ni grant, está usando la palabra préstamo. El IDL no es un regalo, es un préstamo que según el adelanto es hasta 10,000, no tendrá que pagarse. ¿Pero saben cuáles son los requisitos para que ese adelanto que dice no se tiene que pagar y sea perdonado? María, ¿puedo ayudarme? I'm sorry, my computer froze up in the middle. I heard, Nayeli, I heard that you were saying the beginning part of the commentary, that it was, someone was commenting that the SBA is not using the language gift or grant, but that they're using the word loan. And then if you could say the, sorry, the rest of the question, Nayeli, I'm sorry, I couldn't, my computer froze. Nayeli, ¿qué es eso la pregunta? Yes, so the EIDL is not a gift. It is a loan and that there is up to 10,000 that does not have to be paid, but what are those requirements so you don't have to pay those funds back since they're using the word loan? Yeah, it's a great question. Lisa, 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 I have a guest tomorrow here from the Small Business Administration. I was just going to suggest that. Yes, so she's going to be here tomorrow. Nayeli, mañana voy a tener a un invitado que es del Small Business Administration. Así que si podés guardar esa pregunta para ellos, ellos pueden contestarlo directamente, okay? But also just to make sure that everybody keeps receipts. Everything that is spent with the money that has been received from that program, keep all the receipts because they need to be spent on business functions to keep your business going during coronavirus. But I'm really glad that Fabian has someone from the SBA who is the expert who will be able to give you very day-to-day, very useful information that will help the businesses that you're communicating with. Great. Lisa dice que es importante que los dueños de los negocios guarden sus recibos porque ese dinero, esos fondos, nomás se pueden gastar usando para los gastos del negocio. Dice que está muy agradecida por Fabian porque él va a traer un representante de SBA y ella va a poder dar más ayuda y tips para los dueños de negocios a día a día o un día regular. Gracias, María. Nayelito, ¿ahí tienes una pregunta? ¿O ya está bien? Me espero para mañana. Okay, gracias. Don Luis Sura, usted está en el aire y esta es la última pregunta. Sí, muchísimas gracias Fabián y gracias Lisa y María. Quiero darle seguimiento a una de las preguntas que hizo Nere. Conforme a las personas que están trabajando aquí en Documentadas y igual que tienen sus propios negocios, esas personas aportan a través del W7 más, yo digo, billones de dólares en impuestos y se me hace injusto y Lisa, tú lo has aclarado eso, se me hace injusto que esas personas que están poniendo sus impuestos cada año y no tienen nada de regreso ni a fin de año ni en esta ocasión cuando hay una emergencia que se necesita. Y yo sé que es injusto y no se puede hacer nada porque el gobierno así lo declaró, así es la ley, pero las leyes están para romperse y están para modificarse. Hay alguien, ustedes, María estás en Washington, ustedes están dentro de la ley, están dentro de la política. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a esta gente? So, Lisa, he's saying that he says that it seems like a very large injustice to him that, you know, undocumented folks are paying into the system, they're paying so many taxes, they don't see anything at the end of the year, they don't see any money during this crisis, and he understands that this has been codified into law, however, he says that laws are meant to be broken or at least that we could advocate for a change, so he's asking what can we do to, you know, help bring about this change nationwide. Well, it's, thank you for asking the question because I feel like I can answer it honestly because you've asked, and my honest response to this is that we have to elect people that are going to help immigrant communities, and we need to unelect people who are hostile to immigrant communities. Immigrants are the people right now who are making sure we have food to eat, they are making sure that it is on the grocery shelves, they are making sure that the cleaning is being done, our garbage is being picked up, the entire society would collapse without the immigrants who are allowing others like me and Maria to stay at home. And it is a grave, grave injustice. Lisa dice que le agradece mucho por esa pregunta y porque usted ha preguntado esto, ella siente que le puede dar una respuesta con honestidad. Y la realidad es que tenemos que sacar a los representantes que no están apoyando las comunidades inmigrantes inmigrantes y tenemos que apoyar a candidatos en la harina política que están apoyando nuestra comunidad inmigrante, que están luchando por nuestra comunidad inmigrante y es una gran injusticia lo que está pasando. Sin la comunidad inmigrante nuestra asociación no pudiera existir, ¿verdad? Porque son ellos los que están en las milpas sacándolos la comida, están limpiando, están sacando la basura, estas cosas que son muy esenciales para nuestra vida que a veces no pensamos al día al día. Bueno, muchas gracias a María, gracias a Lisa. Obviamente la alcaldía de Nashville no se mete en política, no recomienda ningún candidato en particular, pero estamos muy agradecidos a todos los que han participado hoy en esta conferencia de prensa. María, ¿podrías repetir el número de teléfono de la oficina de ustedes por si algún constituent se quiere comunicar? Sí, ahorita lo voy a buscar porque no tengo memoria. Ok, I think Lisa knows it. Lisa, what's your office number? 615 y 736 5295 y también María, María, can you give your email address direct, María? Yeah, mi correo electrónico es María a m perdón, a r i a punto a maya, pero a maya se escribe con doble l en vez de y griega, a m a l l a arroba mail, m a i l punto casa, pero en inglés, h o o o s i punto gov y ahorita lo voy a meter en el chat. María, muchas gracias por acompañarnos. Lisa, thank you very much for being with us today. And believe me, we are going to have you back. So, thanks very much. Oh, sorry. Thank you for everything and I'm going to send the Maria's email address to the group right now. All right. Thank you, Lisa. Have a good one. Okay, gracias a todos por acompañarnos. Les voy a dar un poco más de información antes de despedirnos. Creo que no hay más preguntas. Hoy, durante la conferencia de prensa, la tuvimos a la directora, una de las directoras de Turk, Stephanie Teatro, y también hablaron del centro de Siluam, que muchos de ustedes conocen a Siluam porque provee servicios de salud para la comunidad. Las personas que estaban a cargo de epidemiología de la ciudad comentaron de que van a estar trabajando con Siluam y con Turk para conectarse más con nuestra comunidad y asegurarse de que nuestra gente esté más segura y se cuide más. Básicamente ayudar a lo que estamos haciendo nosotros cada mañana acá, comunicándonos con la gente y expandirlo a otras comunidades. Los latinos no son los únicos que obviamente están sufriendo por esto, sino también hay otras minorías que necesitan información. Un par de cosas que surgieron durante la conferencia de prensa fue el tema del testing de los antibodies. Muchos están interesados en que haya más testeo usando ese antibody, pero lo que dijo el Dr. Hildreth es que hay que tener cuidado de que solamente porque tenga la palabra antibody en el test no significa que va a ser un buen test, que hay cientos de compañías que están proponiendo este tipo de test, pero lo que hay que ver es cuál es el que tiene éxito y eso va a tener un poco de tiempo. Así que tengan cuidado con asumir que un test de antibody es bueno. Y también les recordó el Dr. Hildreth que todavía no sabemos si alguien que tiene el virus, que lo ha tenido en algún momento, está prevenido de tenerlo nuevamente. Así que si usted tiene los antibodies para el virus, no significa de que necesariamente está inmune para siempre. Así que tengan cuidado de no asumir eso. Va a haber más información los próximos días. Va a haber un dashboard que va a mostrar información de toda esta situación. Tuvimos dos fatalidades más, lamentablemente. Así que son 24 las personas que han fallecido. Le mandamos el más sentido pésame. Y mi mensaje personal a todos es, hemos sufrido, hemos sacrificado tanto para llegar a este momento. Es como la gente que corre una maratón, uno no lo abandona en los últimos 100 metros, ¿verdad? Y estamos casi llegando al final de una etapa. No abandonemos esta maratón, todo este esfuerzo que hemos hecho. Sigamos para adelante que tenemos que seguir manteniendo en los seguros. Muchísimas gracias a todos, que estén bien. Mañana a la mañana les recuerdo que vamos a tener gente de Small Business Administration. Así que tengan sus preguntas preparadas. Nuevamente gracias a María y a Lisa por acompañarnos hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias.